Yeah, 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 Rapp with music, content, enemies, good, uh-huh, niggas from life Do rip, lo si, bien parados en la street, look, no comemos de tabús, tenemos nuestra propia luz Manifest, le conecto la verité, content, antirracional, personalité, crowned, pirate, originalité Se enciende el fuego, dance, dance, por la V, Colombia, la music, Bogotá, por la Mortula No necesito ni cuchillos, ni balas, para asesinar, le progreso, con mucho respect, New York, Washington, Miami Para usted, content talk, en el suelo, colombiano, dance, dance, musicales, van grabando, sus relatos, content, enemies, estamos preparados Con la visión siempre clara, llegamos dejos, vamos triunfando y rompiendo fronteras con talento Rapp with music, niggas in the fucking street, I go straight from G's, I need a E, rock your soul, I'm full of sleep Don't stop, never stop, estilo street, con esperanza, por si se inclina la balanza, estilo gangsta, por si comienza la venganza Rapp with music, criminal, introducing, my destiny wants to be a new boss Hip hop, dangeros, we say love me, baby, told me, dime que haces tu Come to speak the truth, show them why pay skin do, fucking free, what you wanna do Llegaron los profetas, sonaron las trompetas, se cumplen las promesas, ahora mi dicha será completa Y vuelo alto como un cometa, arrebatado como un profeta Con la visión siempre clara, llegamos dejos, vamos triunfando y rompiendo fronteras con talento Me has hablado desde la cancha, ropa fina y bien ancha, lo paso en la rancha, nebel y barron Smoke y the blonde, bogotanos en el town, make it happy con el song, sexta, cuarta, décima Sus rimas son pésimas, por eso estamos acá, coronando la ciudad Rebel music, ando en bici, siempre bici, crazy, lazy, nunca somos en crisis Queda cuando sienten el poder, de the brother put this on Levantecen, despiertesen, wake up, hurry up Sientan el poder, del gueto no es solo querer Tienes que alcanzar, take advantage of your life Levantecen, despiertesen, wake up, hurry up Sientan el poder, del gueto no es solo querer Tienes que alcanzar, take advantage of your life Tu music, tu la perrite, port tu le moune Existencia el music here Original, original